Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 275.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial, la liberación de los cuatro precandidatos presidenciales y los dirigentes opositores encarcelados y la liberación de más de 120 presos políticos. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y del OEA. Esta noche hablaremos con Monseñor Carlos Avilés Cantón, vicario de la Arquidiócesis de Managua, sobre el mensaje pastoral de los obispos de la Iglesia Católica. Tendremos una entrevista con Michael Schifter, presidente del Diálogo Interamericano en Washington, sobre el impacto que ha tenido en la comunidad internacional el cierre del espacio electoral en Nicaragua y la convocatoria a una reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos el próximo martes. Conversaremos con el expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Furnier, uno de los protagonistas de la histórica reunión de cancilleres de la OEA que se celebró en junio de 1979, cuando condenaron a la dictadura de Anastasio Somoza y demandaron la sustitución del régimen. Y para conocer la posición de la ONU en la crisis nacional, tendremos una entrevista con Alberto Brunori, representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos para América Central y República Dominicana. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Este fin de semana, el régimen de Daniel Ortega ordenó el arresto ilegal contra el general en retiro Hugo Torres, la exguerrillera Dora María Telles y las activistas Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, todos dirigentes del movimiento político UNAMOS, antes conocido como MRS. Decenas de policías y antimotines allanaron sus casas de habitación ayer sábado y domingo sin una orden judicial y secuestraron a los opositores, quienes minutos antes de la captura lograron grabar mensajes para denunciar la embestida del régimen que les imputa el delito de terrorismo por demandar elecciones libres. Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente muribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico, como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año en que tendrían que realizar selecciones libres y supervisadas. Mi casa tiene policías afuera y posiblemente sea un inminente allanamiento. Este video saldría en caso me detienen ilegalmente y quiero dejarlo dicho, lo que ya he dicho en otros momentos, seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja. Daniel Ortega se va. Lo vamos a sacar. Fuerza. Yo les hago el llamado a mantener la esperanza, a mantener la movilización, a que la indignación se vuelva en acción y a que logremos la libertad de todos, de todos, de Nicaragua. Que nunca más, nunca más otra generación vuelva a sufrir los horrores que hemos tenido que sufrir. Nunca más impunidad. Ese ha sido también el compromiso. Y recordemos, somos la mayoría. Los Ortega muridos son una minoría. Y podemos, podemos lograr el cambio. Patria libre para vivir, ni un paso atrás. El régimen orteguista ordenó esta semana la captura de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Estos se suman a Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, por lo que ya son cuatro los precandidatos presidenciales encarcelados por la dictadura. También fueron apresados en el chipote los activistas opositores Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco, José Adán Aguerri, expresidente del COSEP y también miembro de la Alianza Cívica, y José Palé de la Coalición Nacional. Todos fueron acusados de infringir la Ley 1055, que le imputa presuntos delitos de traición por demandar elecciones libres. La defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez, advirtió que la Ley 1055 es utilizada para ejecutar una criminalización generalizada de todo lo que signifique crítica o posición contraria al régimen. Fíjate qué significa la aplicación del propósito para que fue creada, la criminalización generalizada de todo lo que signifique crítica o posición contraria a la dictadura. Eso definitivamente, ante la falta de la comisión de delitos concretos con que juzgarlo, entonces han hecho esta ley que es una especie de bolsón donde van a meter a todo mundo y además ya han avisado que van a juzgar a todo mundo. La Organización de los Estados Americanos debatirá este próximo martes la escalada de la represión política contra precandidatos presidenciales, activistas opositores y periodistas emprendida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó en una carta enviada al presidente del Consejo Permanente del organismo, Ronald Sanders, que debería considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que implica suspender a Nicaragua como miembro de la OEA. En el programa Conclusiones, que transmite la cadena CNN en español, Almagro expresó que cuando el ejercicio del poder no se hace de acuerdo al Estado de Derecho Democrático, es una dictadura, refiriéndose al sistema de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua llamaron a evitar que en el país se institucionalice la restricción arbitraria a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos. En un mensaje que divulgaron este viernes, el Consejo Superior de la Empresa Privada también se pronunció sobre la nueva escalada represiva del régimen, afirmando que estamos siendo víctimas de la mayor crisis política y de derechos humanos de la historia reciente, y exigió la liberación de su expresidente José Adán Aguirre, los precandidatos presidenciales y todos los presos políticos secuestrados por la dictadura. La comunidad internacional también alzó su voz en contra de la escalada represiva del régimen. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, emplazó directamente al dictador Daniel Ortega, instándolo a que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lid al proceso electoral. Me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lid a ese proceso electoral. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, también pidió este jueves la liberación de los presos políticos en Nicaragua, mientras que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, calificó como preocupante la oleada represiva del gobierno. Los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana, también llamaron a la inmediata liberación de los líderes de la oposición en Nicaragua. La Unión Europea advirtió sobre el deterioro de la situación política en Nicaragua y condenó las acciones contra partidos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos y la sociedad civil. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y al director del Instituto de Previsión Social Militar, el general de Brigada del Ejército, Julio Rodríguez Valladares, al diputado del Frente Sandinista, Edwin Castro, y a la asesora presidencial, Camila Ortega, por apoyar al régimen en socavar la democracia, abusar de los derechos humanos, promulgar leyes represivas con graves consecuencias económicas y tratar de silenciar a los medios de comunicación independientes. También siete senadores estadounidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden instándole a tomar medidas adicionales en respuesta a la represión en Nicaragua, incluyendo considerar la continuidad del país en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica con Estados Unidos. La presidenta del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha y Cairo Amador, vicepresidente de ese poder del Estado controlado por el FSLN, descartaron la observación electoral internacional en las votaciones previstas para el próximo 7 de noviembre, aduciendo que es suficiente el acompañamiento de los fiscales de los partidos políticos para garantizar la transparencia del proceso electoral. La Alianza Ciudadanos por la Libertad condenó el encarcelamiento de los cuatro precandidatos opositores, reafirmando que en esa plataforma opositora seguirá el proceso electoral, pese a la represión política del régimen, bajo la premisa de que participarán en los comicios con el candidato que quede. La Alianza anunció cambios en su mecanismo de selección de candidatos para adaptarse a esta etapa represiva de la dictadura, descartando los debates y la realización de encuestas sobre los precandidatos, pero no dieron detalles sobre el nuevo formato. El Ministerio Público, bajo control de la dictadura, interrogó a periodistas independientes citados como testigos en el caso por supuesto lavado de dinero abierto contra la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para criminalizar su labor profesional al señalarlos de infringir la Ley Especial de Ciberdelitos. El periodista Wilfredo Miranda del portal Divergentes y los editores del diario La Prensa Fabián Medina y Eduardo Enríquez relataron que fueron advertidos por los fiscales de infringir la Ley de Ciberdelitos por mentir y difundir supuestas noticias falsas en sus reportes periodísticos y columnas de opinión. Hasta esta semana, el Ministerio Público ha realizado un total de 51 interrogatorios a periodistas, directores de medios de comunicación, intelectuales y empresarios, en el caso por el supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La aplicación de la segunda dosis de la vacuna Covishel contra la COVID-19 para completar la inmunización de 167.500 nicaragüenses inició este martes 8 de junio en Managua y León, mientras la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V finalizó este lunes 7 de junio, sin que el Ministerio de Salud detallara cuántas personas fueron vacunadas ni cuál es el inventario de estas dosis. La suspensión de la primera dosis de Sputnik V ocurrió cuatro días después de que el MinSA anunciara la ampliación del plazo de 21 a 90 días entre las dos dosis de la vacuna de fabricación rusa. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Esta semana el presidente Daniel Ortega le dio un nuevo golpe al proceso electoral, al apresar a otros dos precandidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, y a ocho dirigentes de la oposición, Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Palé, Tamara Dávila, Dora María Tellez, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona y el general El Retiro, Hugo Torres. Estos ocho secuestrados se suman a los dos precandidatos ya apresados la semana pasada, Arturo Cruz y Cristiana Chamorro, y a los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marco Fletes, para un total de 14 rehenes políticos capturados en las últimas tres semanas. De manera que cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones del 7 de noviembre, el candidato a la reelección del FSLN se adelantó a sacar de la competencia política a cuatro precandidatos presidenciales opositores. Todos fueron apresados por la policía, inaugurando una ley aprobada a finales de 2020 para fabricarle graves delitos penales que conduzcan a inhibirlos de participar en la competencia electoral. La ley 1055, llamada de defensa de la soberanía, criminaliza como conspiración, injerencia extranjera, terrorismo y desestabilización, cualquier acción de protesta cívica en demanda de elecciones libres. Pero si la maquinaria del fraude del FSLN tiene el control absoluto del sistema electoral, desde los magistrados hasta las juntas receptoras de votos, ¿por qué lanzaron una escalada represiva para eliminar la competencia política? La única explicación plausible sobre esta investida irracional es que Ortega concluyó que nunca podría ganar unas elecciones competitivas contra un candidato único de la oposición, aún sin garantías ni observación internacional. Pero hay algo todavía más peligroso para el futuro del país que nos concierne a todos, a la mayoría azul y blanco que quiere un cambio, y también a la minoría política que apoya al frente sandinista, y es que para mantenerse en el poder, sin democracia ni elecciones libres, Daniel Ortega está saltando al vacío de la radicalización política. Y la gente ya se está preguntando si lo que pretende es adoptar el modelo político de Cuba y Venezuela de partido único y de partido hegemónico, ¿cuáles serán las consecuencias económicas y sociales para los nicaragüenses? ¿Qué viabilidad puede tener el gobierno que surgirá de una nueva reelección de Ortega sin competencia política, cuando se está colocando al borde del abismo de la ilegitimidad nacional e internacional? La única solución para evitar una crisis aún peor en 2022 es restablecer ahora el camino hacia elecciones libres. Y la salida está aquí en Nicaragua, no en el exterior, y empieza por la liberación de todos los presos políticos. Y como han dicho los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, los nicaragüenses no podemos aceptar que se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, las leyes en detrimento de los derechos humanos, el asedio y los hostigamientos políticos. Nicaragua necesita elecciones transparentes, no fraudulentas, dicen los obispos de la Conferencia Episcopal. Mientras tanto, todos los nicaragüenses que estamos en la indefensión somos rehenes de la dictadura. Y ahora vamos a conocer las implicaciones del mensaje pastoral de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Nuestro colega Elmer Rivas conversó con Monseñor Carlos Avilés Cantón, vicario de la Arquidiócesis de Managua, y esto fue lo que nos dijo. Gracias Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua, por esta entrevista. Este viernes, la Conferencia Episcopal hizo público un mensaje a la nación en que pone en perspectiva la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa el país. En él se refiere a que hay que evitar que en nuestra patria se institucionalice la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución a opositores y medios de comunicación. Sin embargo, eso es lo que se está viviendo precisamente en el país. En este momento, ¿cómo pueden los ciudadanos frenar la institucionalización de la suspensión de sus libertades? Mire, en primer lugar, es un mensaje que, dirigido al pueblo de Dios, la gente de buena voluntad, procura llenar de esperanza a las personas, para que no pierda la esperanza, pues, en salidas pacíficas, en salidas democráticas. La Iglesia siempre va a ser, repito, un llamado a la conciencia del pecador, pues, hablando en el sentido religioso. La Iglesia no tiene manera de coartar, pues, siempre, pues, oramos y llamamos a la conciencia del que está actuando mal a decirle, pensar, reflexionar, estar haciendo mal, desandar los pasos y caminar por el camino bueno. La conferencia Episcopal en el mensaje de este viernes hace, pues, este mensaje de esperanza en primer lugar se enfoca en la pandemia que nos está afectando grandemente y la responsabilidad que tenemos de cuidarnos. En segundo lugar, esta situación política igual en la que ciertamente, pues, se denuncia esta injusticia, pero es un llamado a reparar, a recomponer esas cosas y a las personas a no desanimarse a participar en soluciones sociales, a participar en las cuestiones sociales, a expresar su opinión, a expresar su voz, a pesar de toda la represión. Y finaliza, pues, haciendo un llamado siempre, como siempre, pues, a la oración y a encomendarnos al Señor y a confiar en el Señor y que Él es nuestra esperanza, es nuestra fuerza para seguir adelante. En el mensaje, los obispos también abogan por unas elecciones libres, transparentes y observadas. Sin embargo, lo que apreciamos es el reforzamiento del aparato institucional que favorece el fraude acompañado de leyes que despojan a los ciudadanos de sus derechos civiles y políticos. ¿Qué espera ahora la Iglesia en este año electoral? ¿Es posible un cambio para este 2022? Mire, la esperanza siempre se tiene. El cómo, eso es difícil, eso es algo que los políticos tendrán que trabajar. La Iglesia simplemente hace el llamado a que nos interesemos, que nos interesemos en las cuestiones sociales, que no seamos meros espectadores, que no seamos indiferentes ante lo que está pasando, sino que nos interesemos todos y hagamos lo que toca a nuestra parte para buscar soluciones pacíficas y democráticas. Uno de estos sería una elección auténtica. Y repito, es el llamado que se hace a que realmente sean unas elecciones auténticas, no fraudulentas, porque no abonaría al futuro del país. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua en su más reciente mensaje también denunció las abiertas violaciones hacia los derechos humanos en un año en que los nicaragüenses han esperado las elecciones libres para optar a un cambio democrático. ¿Qué visión tiene ahora también sobre este año electoral en el que el gobierno ha intentado eliminar la competencia política a través de leyes represivas? Nosotros estamos en perfecta comunión y siguiendo a los obispos de la Comisión de Justicia y Paz y la doctrina social del Papa. Siempre creemos en el llamado a la conciencia del que está haciendo mal, decirle que está haciendo mal, regresa a los pasos, cambiar. Y por eso le decimos al pueblo de Dios que nos entreprece que se violen los derechos humanos. Violar a un derecho humano de un nicaragüense ya rebajaste a todos los nicaragüenses. Entonces, eso es lo que estamos diciendo y esperamos que la gente piense en el futuro de cómo hacer bien la institucionalidad de este país, cómo construir una base sólida de este país. ¿En este momento hay condiciones para que se desarrollen en el país elecciones libres y prepararse para ellas? Esta es una opinión muy personal. Para mí no hay condiciones. Hay mucha gente que opina que no se puede simplemente dejar de ir a unas elecciones por muchas razones. Hay uno que es perder la costumbre de participar en cuestiones sociales, es dejar libre al gobierno para que haga un fraude, etc. Hay muchas razones por las que hay que procurar siempre participar a pesar de que todas las condiciones sean adversas. Hay precisamente que el gobierno quisiera que nadie participe en elecciones. Monseñor, en las alocuciones diarias en los medios oficiales, la vicepresidenta Rosario Murillo llamó a los representantes de la Iglesia Católica de ridículos y los acusó de aprobar hurtos y robos. ¿Se sienten aludidos por este tipo de señalamientos? Bueno, mira, en primer lugar, de manera personal, no escucho, nunca he escuchado esos mensajes. No los escucho. Y en segundo lugar, esos mensajes son dirigidos a un sector. Ellos le hablan a sus seguidores de sus partidos. A mí no me están dirigiendo un mensaje. Ellos le están dirigiendo un mensaje a sus seguidores, a su propio partido. Como te digo, a mí no me... El primero de ver ni lo oigo. Alguien me habrá mandado esa noticia, me habrá dicho que hizo comentarios pero como te digo, son comentarios hechos para sus seguidores. El pueblo nicaragüense sabe que la iglesia es reflejo de la sociedad en que vive. Si la sociedad en que vive es una sociedad desarrollada, rica, económicamente y toda la iglesia eso va a reflejar. Si la sociedad nicaragüense es una sociedad pobre, reprimida, perseguida y con las manos arriba, así está la iglesia también. Con las manos arriba, perseguida y todo. Digan lo que digan, como te digo, esos mensajes son para sus partidarios y sus seguidores. La propaganda oficial también ha amenazado con las leyes represivas a sacerdotes y líderes religiosos de la iglesia de la iglesia católica. ¿Está la iglesia católica siendo perseguida en este momento? Ya lo hemos dicho varias veces, desde luego que está siendo perseguida de diversas maneras y por diversas elementos que tú percibes cuando no te dejan actuar libremente, no te dejan introducir ayudas, no te dejan actuar libremente cuando te ponen policía cerca de los templos, cuando levantan las placas de las personas que van a las misas, hay ciertamente una persecución. Sabemos que todas esas leyes que aprobaron el año pasado o este año, no recuerdo cuando las aprobaron, son hechas para justificar la represión, para justificar la represión, eso es clarísimo. Es una ley para justificar lo que te voy a hacer, eso no da legalidad, eso es todo lo contrario, pues quién en un tiempo de crisis sociopolítica quién se pone a legislar, solamente el que le conviene, solamente el que quiere amañar una ley, y no busca las soluciones fundamentales realmente al problema social, que hay desempleo, hambre, falta de seguridad social, falta de salud, falta de educación, esos temas no se abordan, más bien se les quita el presupuesto nacional dinero a esos rubros, y se me invierte más en otros aspectos, como esto, pues de las leyes de la Asamblea Nacional, esto, que en estos tiempos de crisis, pues no corresponde a su protagonismo, o a la salud, porque es que se ha organizado en torno a, frente a, al COVID, la iglesia y otras iglesias privadas, el año pasado, tomaron la iniciativa de empezar a protegerse, porque oficialmente no hubo ningún plan, así decir, protejámonos del COVID hasta después, entonces, ciertamente, las leyes fueron creadas, pues, para justificar, y si estamos reprimidos, sí estamos reprimidos, hay muchos factores, pues, indicativos, que sí, hay persecución polinesios. Eso es lo que dice Monseñor Carlos Avilés Cantón. Continuamos con Michael Schifter, presidente del Diálogo Interamericano en Washington. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de Membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora nos comunicamos hasta Washington con el politólogo Michael Schifter, presidente del Diálogo Interamericano, uno de los principales centros de análisis sobre América Latina en Estados Unidos. Le preguntamos sobre el debate de la comunidad internacional ante la crisis de derechos humanos y la anulación de la democracia que está viviendo en Nicaragua. Y esto fue lo que respondió. Michael, ¿cómo valoras el impacto que ha tenido en la comunidad internacional el encarcelamiento de cuatro precandidatos presidenciales y otros líderes opositores en Nicaragua a menos de cinco meses de las elecciones de noviembre que ya estaban cuestionadas por otros factores pero ahora se está impidiendo la competencia de la oposición? Bueno, me parece que el impacto de lo que ha pasado últimamente con la prescripción y las barbaridades de este régimen ha dejado la comunidad internacional en un estado de no creer. Esto parece algo de hace de un patrón de hace treinta años y si bien es cierto ha habido una una análisis percepción de un régimen muy autoritario que no permitía la oposición y diferencias de opinión y también espacio para el juego democrático que estaba cerrando hace muchos años llegar a ese nivel de persecución sin ninguna base jurídica o sin ninguna base realmente empírica en ninguna razón que se puede justificar creo que ha tenido un fuerte impacto en la comunidad internacional diciendo o sea la gente piensa que ya está dispuesto a ir a todos los extremos que creo que es algo que no encajaba antes en las opciones de digamos de posibles escenarios el secretario general de la vida luis almagro dijo esta semana que hay una ruptura constitucional y que debería aplicarse o debatirse la aplicación del artículo 21 de la carta democrática que implicaciones tiene que almagro ahora señale al régimen de ortega como una dictadura igual que lo hizo antes con jubo y venezuela a mí me parece muy importante y bienvenido en buena hora yo creo que ya ha habido antes de todo esto lo último justificación para llegar a la conclusión que estaba trabajando con un régimen con dictatorial pero ya con lo último no hay ninguna duda entonces que el secretario general ha asumido esa posición y está presentando la resolución ante el consejo permanente me parece un paso muy importante positivo y alentador ahora habría que ver cuál es la reacción de los estados miembros que siempre no es tan firme como debería pero la situación puede ser tan extrema y tan 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 babárica y tan terrible que podría poder llegar a un consenso de condenar lo que está pasando hay una convocatoria ya para el consejo permanente para el próximo martes pero el proyecto de resolución que está circulando no propone la suspensión de Nicaragua de lo cuál sería cuál sería el propósito de esta reunión es una especie de medición de fuerzas sobre cuál es el nivel de aislamiento o respaldo que tiene Ortega en el sistema interamericano si yo creo yo creo que es eso un poco para condenar lo 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 que ha hecho el régimen de Ortega y Murillo por sus acciones y su persecución y medir fuerzas saber que cuánto apoyo realmente hay entre los otros estados miembros de la OEA yo creo que hay bastante apoyo para esto pero yo creo que hay que decirlo de términos muy claros el compromiso en general más allá del caso nicaragüense la voluntad de y compromiso a la norma de defensa colectiva a la democracia cuando está en peligro en América Latina ese compromiso esa voluntad ha bajado no es tan fuerte como era pero tal vez el caso de Nicaragua es tan extremo y tan preocupante y tan barbárico que esto podría empezar a generar por lo menos algún nivel de acuerdo y consenso mínimo para condenar y después si no hay digamos si no hay corrección si no hay marcha atrás por parte del gobierno de Ortega podía luego pensar y medir fuerza si hay condiciones para una resolución para suspender Nicaragua de la OEA pero yo creo que tal vez es primaduro para hacer eso porque habrá que ver con poco cuál es el nivel de apoyo para seguir ese camino el gobierno de Ortega ha rechazado todas las iniciativas de la OEA sobre todo después de la crisis de abril y la señala como injerencismo pero en junio de 1979 bueno el frente sandinista recurrió a la asamblea de cancilleres de la OEA para demandar no solo la condena del régimen de Somoza sino la sustitución de la dictadura por graves violaciones a los derechos humanos incluso Panamá el canciller de Panamá le cedió su asiento al padre Miguel Descoto que entonces era el canciller de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en el exilio ¿tiene alguna resonancia este reclamo de Ortega ante la OEA de supuesto injerencismo? Bueno vamos a ver ojalá no sé como su memoria sobre esta época fue otra época hace muchos años pero es cierto pero ya tenemos tenemos muchos ejemplos Carlos Fernando cuando la gente recurre a la OEA cuando le conviene y también ignora la OEA también cuando le conviene para mantener el poder entonces no sé hasta qué punto este este comparación de lo que pasó en 79 podría generar algún optimismo o algún ánimo que esto podría ser diferente en cuanto al impacto de una decisión de la OEA sobre la dictadura de Ortega El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken ha estado muy activo esta semana ha tenido contactos con la canciller de España con el canciller de Argentina hablan de que están promoviendo algún tipo de iniciativa diplomática ¿cuál es el objetivo de la diplomacia norteamericana en esta crisis de Nicaragua? Me parece que el secretario de Estado Blinken está consultando como dijiste los cancilleres de algunos gobiernos en el caso de América Latina de Argentina con Solá para ver hasta qué punto tiene incidencia y influencia en el régimen de Ortega para digamos para ser más atrás de las persecuciones y todos los líderes de los candidatos a la elección de noviembre que se puede soltar y se puede digamos presionar para que juegue un papel de pronto Argentina tiene por la naturaleza del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tiene alguna entrada alguna influencia alguna incidencia entonces me parece inteligente que Blinken está consultando con gobiernos con Argentina a ver si podría jugar un papel constructivo en ese escenario no es que tengo mucha seguridad que esto va a resultar pero me parece que por lo menos vale la pena intentarlo y ojalá que tenga éxito mientras avanzan estas gestiones diplomáticas en el proceso electoral de Nicaragua hay plazos que estableció el Consejo Supremo Electoral para la inscripción de candidatos incluso para las inhibiciones e impugnaciones que se podrían dar a estas candidaturas a finales de julio y a principios de agosto ¿cómo valoras el dilema que enfrenta la oposición nicaragüense de inscribirse o no participar o no en estas elecciones después de la eliminación por lo menos ya de cuatro precandidatos presidenciales algunos dicen hay que verse en el espejo de Venezuela y el espejo de Venezuela indica que bueno ahí está Maduro y continúa en el poder con o sin la participación de la oposición bueno obviamente es un dilema y como usted bien dijo es una es una sesión muy difícil muy complicada o sea como si participar y no participar si las condiciones están muy muy lejos de ser digamos justos y cumplir estándares mínimos para una elección libre entonces hay que pensar las consecuencias de participar y no participar si no participa está dejando la cancha totalmente libre a Ortega y a veces elecciones por lo menos aunque no son legítimas para nada permite por lo menos tener alguna dinámica política propia en cuanto a tener líderes tener estrategia y ser activo en la política un poco dejando la cancha y no participar es un poco un poco limpiar la cancha y tener y dejarlo totalmente al régimen en algún momento pase lo que pasa no sabemos que va a ser el desenlace de esta dictadura pero en algún momento habrá una oportunidad para hacer otro tipo de gobierno y otro tipo de política y entonces el argumento para participar es que por lo menos se mantiene viva la vida política la dinámica política de Venezuela pero obviamente es una situación muy compleja y como tú bien señalaste en el caso de Venezuela eso ha sido debatido en muchas muchas elecciones en general al final el balance es que es mejor participar reconociendo que no son elecciones libres y justas y no hay un terreno digamos equilibrado para ambas partes pero estando el país digamos bajo estado policial no hay libertad de reunión no hay libertad de movilización hay cuatro precandidatos presos despojados ya de sus derechos políticos y en proceso de consumarse esa inhibición porque están investigados por 90 días lo cual impone una especie de condena anticipada puede esta participación darle alguna legitimidad a unas elecciones que no son creíbles ni competitivas ese es el dilema exactamente como tú acabas de plantear que ha enfrentado los venezolanos que también muchos están prohibidos líderes prohibidos a participar hasta afuera del país están en exilio entonces sí el argumento no es no hay ninguna no ha permitido ninguna competencia ningún desafío a su poder y no participar me parece una decisión totalmente legítima válida y defensiva yo no estoy de acuerdo pero uno tiene que pensar en un poco las las consecuencias de las decisiones solamente estoy diciendo eso y es un dilema muy difícil y cualquiera decisión que se toma lleva consecuencias preocupantes cuáles son las consecuencias para Ortega de ir a una elección y lograr su reelección sin competencia política en unas elecciones no creíbles en unas elecciones que están siendo cuestionadas en primer lugar por los nicaragüenses y también por la comunidad internacional que está abriendo este debate en la organización de estados americanos qué impacto tendría esto sobre la legitimidad de ese quinto periodo de gobierno de Daniel Ortega yo creo que no hay cuestión sobre la legitimidad de Daniel Ortega en un poco en el análisis de la comunidad internacional en general no tiene legitimidad no ha cumplido con los estándares mínimos de democracia de una de una elección libre y abierto entonces yo me parece que él no aún si hay sectores de la oposición que participan en la elección todo el mundo reconoce que no tiene ninguna credibilidad del régimen en cuanto a un gobierno democrático yo creo que en eso hay enormes consensos a nivel internacional entonces yo creo que él mire yo creo que él ha tomado la decisión me parece a mí desde afuera que él va a luchar hasta el final y va digamos va a terminar en el poder luchando hasta el final pero yo creo que él no tiene legitimidad ninguna por las acciones que han tomado aún antes de la última serie de barbaridades que ha cometido contra otros candidatos ahora esta radicalización del régimen de Ortega está aplicando elementos al menos en lo político de los modelos de Cuba y Venezuela tendría viabilidad en este país sin legitimidad y en una Nicaragua que es una economía abierta es una economía privada esta no es una economía controlada por el Estado como Venezuela y Cuba sí esa es la diferencia importante la parte económica y por lo tanto hay instrumentos que están analizando no sé si usted vio una carta que acaba de salir de siete senadores me parece muy bien que habla de un poco estudiar el CAFTA el tratado de libre comercio en lo cual Nicaragua está participando yo creo que hay instrumentos y opciones de política pública en este caso que no están en el caso de Cuba y no están en el caso de Venezuela siempre por el hecho que Nicaragua tiene otro modelo económico y también hay que también siempre pensar en cuando se habla de sanciones que es un instrumento que ha sido aplicado contra individuos si quiere hablar de sanciones más amplias y el NICA Act aplicar esto también hay que tomar en cuenta las consecuencias sobre los nicaragüenses las consecuencias económicas que ya están en una condición muy grave y puede ser peor entonces yo no yo no yo no yo no yo no no va al modelo económico de Cuba y Venezuela Ortega yo creo que su objetivo es simplemente perpetuarse en el poder eliminar cualquier desafío y cualquier competencia política que está que está llevando pero no creo que tiene un plan estratégico de tomar control de todas las todas las todas las partes económicas del país entonces de alguna manera o mejor dicho la pelota está en la cancha de los nicaragüenses esto no es un tema de de sanciones o de la comunidad internacional sino de soluciones nicaragüenses y en y en buena medida confronta a la comunidad empresarial de Nicaragua el sector privado sobre cómo reaccionar ante este modelo de radicalización que está imponiendo Ortega es decir aceptar una economía privada condicionada por el estado con represalias con leyes condicionantes sin democracia sin elecciones sin transparencia así es yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que el sector privado nicaragüense tiene un juzgado fundamental para en este escenario y tiene que tomar la decisión porque esto esto obviamente es una lo que está haciendo Ortega hace mucho daño a Nicaragua la isla de la comunidad internacional es un paraya a nivel internacional y eso tiene un costo y consecuencia para el país y para un empresario un miembro del sector privado nicaragüense interesado en el largo plazo del país un poco integrar Nicaragua mecanismos de integración regional e internacional esto lo que está pasando es obviamente contra sus intereses de largo plazo si está dispuesto a tomar una posición contra el régimen esto es otra pregunta pero yo creo que esto es muy negativo para los intereses del sector empresarial nicaragüense las prioridades de la administración Biden en torno a Centroamérica hasta hoy han estado centradas en el problema migratorio el problema de la corrupción y el déficit de democracia en el triángulo norte de Centroamérica como encaja esta crisis de Nicaragua en el contexto de la región bueno yo creo que es muy difícil ignorar esta crisis para la administración Biden cualquier administración que dice como dice Biden que está animado por los valores democráticos eso es lo que motivado por los valores democráticos no asumir una posición muy firme con respecto al régimen de Ortega no va a tomar nadie va a tomar en serio entonces si bien cierto que hay más presión política interna doméstica sobre el tema migratorio desde los países de los llamados triángulos norte también Biden para tener alguna credibilidad sobre el tema democrático tiene que asumir una presión muy firme y muy dura y también dedicar tiempo que está haciendo Anthony Blinken hablando con otros cancilleres y otros oficiales autoridades altas de otros países para ver qué se puede hacer para tratar esa situación entonces no tiene opción si es una administración seria y comprometida de democracia ignorar lo que está pasando en Nicaragua que se puede hacer en los próximos cinco meses el único mensaje que Ortega ha dado visualizando el futuro es que dice después de las elecciones vamos a llamarlo para hacer un diálogo nacional es un mensaje también a la comunidad internacional es decir a imponer las reglas del juego después de su reelección hay algún margen de una negociación política diplomática antes de llegar a esa reelección sin legitimidad bueno esperamos esperamos que sí yo creo que yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo posible a nivel internacional para presionarlo para que hay un diálogo antes de la elección del 7 de noviembre o sea esto es algo tiene que yo creo que yo creo que tiene que aumentar la presión y hay instrumentos para hacerlo creo que lo que estamos viendo estos días en la OEA con el secretario de estado con la carta de 7 senadores de mucho peso y mucha influencia a Joe Biden al presidente Biden son pasos importantes si son garantías que eso se va a revertir y va a ser suficiente para convencer a Ortega no sé esto es algo que uno tiene que hacer y seguir la presión aumentar la presión pero si va a resultar yo creo que sería ingenuo decir que bueno estamos seguros que esto va a tener un impacto porque la realidad es que no sabemos lo que sí sabemos es que hasta ahora a mi juicio lamentable no ha habido suficiente presión y fuerza externa sobre este gobierno y por fin por fin están despertando yo creo que es un poco tarde pero bienvenido mejor tarde que nunca pero si va suficiente para revertir no esto es muy difícil y la otra certeza que podríamos tener es que el 2022 podría ser peor que el 2021 si las cosas continúan en este curso es decir si se consuma este proceso de eliminación de las elecciones y reelección del régimen de Ortega sin legitimidad sí no las cosas pueden ser aún más feos y más duras en Nicaragua en 2022 no hay ninguna garantía que después de las elecciones la situación se mejora aún si la elección es totalmente sin ninguna participación y competencia de la oposición esto puede ser usado como un pretexto para reprimir más y no hay ninguna nadie sabe no tiene ninguna seguridad que esto se va mejor hasta después de que Ortega se 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 está regido en en noviembre así que estamos en una situación realmente muy terrible y creo que la comunidad internacional para ser muy franco está totalmente impactado por lo que está ocurriendo pero hay cierto sentido de potencia y hay mucha alarma pero también se pregunta qué se puede hacer yo creo que están intentando hacer cosas que ojalá resulten esperamos que resulten son vale la pena y esto le da cierta esperanza pero hay que ser muy realista y muy honesto es decir que en realidad no sabemos si va a funcionar o no ojalá que funcione eso es lo que podemos esperar y ser más inteligente posible y para hacer cosas a lo cual responde que el régimen siente la presión por Estados Unidos y también por otros actores es muy importante que Estados Unidos no actúe solo porque eso se puede es un regalo para Ortega esto si es algo Estados Unidos contra Nicaragua se repite la misma historia por lo menos por lo tanto consultando con Argentina España es me parece importante y la resolución de la OEA también si hay un respaldo amplio para un condena al régimen tal vez preparando el terreno para la expulsión de Nicaragua después esos son caminos más a mi juicio productivos eso es lo que dice Michael Schifter presidente del diálogo interamericano en Washington y a propósito de ese evento histórico que ocurrió hace 42 años en la OEA cuando en una reunión de cancilleres se adoptó una resolución condenando a la dictadura de Anastasio Somoza de Baile por graves violaciones a los derechos humanos y la OEA demandó la sustitución del régimen de Somoza conversaremos con uno de los protagonistas de esta resolución el expresidente de Costa Rica Rafael Ángel Calderón Fournier en esa reunión Calderón Fournier era el ministro de relaciones exteriores de Costa Rica en el gobierno del presidente Rodrigo Carazo veamos lo que nos dijo desde San José Costa Rica sobre esta histórica resolución de la OEA en 1979 don Rafael Ángel en junio de 1979 usted era canciller de Costa Rica y participó en la reunión de cancilleres de la OEA que condenó a la dictadura de Anastasio Somoza por graves violaciones a los derechos humanos y demandó el reemplazo del régimen de Ortega ¿cómo adoptaron los cancilleres de la OEA esta decisión histórica? Bueno, mire yo creo que fue la condena más grande que se ha hecho en la historia contra un régimen en este caso el régimen de los Somoza en Nicaragua no recuerdo que haya habido otra más fuerte y fue tan importante la condena continental que al mes cayó la dictadura En esa reunión el canciller de Panamá Juan Antonio Tak le cedió un asiento en su delegación al padre Miguel Descoto que era parte del grupo de los 12 del Frente Sandinista y era el canciller de la Junta de Gobierno que en ese momento estaba establecida en Costa Rica y en la lucha en Nicaragua con las guerrillas del Frente Sandinista ¿Hubo alguna objeción para la participación del delegado del Frente Sandinista en la OEA? No, no la hubo porque él no fue acreditado como delegado del Frente Sandinista para cumplir con las partes legales él fue acreditado como miembro de la delegación de Panamá y Panamá como país soberano podía integrar su delegación con las personas que nombrase entonces él fue miembro de la delegación de Panamá y en esas condiciones fue que pudo entrar y que pudo tomar la palabra también en la reunión en ese momento ¿qué países lideraban esta reunión? es decir usualmente se señala a la OEA de ser un vehículo un instrumento de la política de Estados Unidos los países latinoamericanos ¿qué peso tenían en este debate sobre la crisis de Nicaragua? Bueno, mire hablemos un poco Carlos para que recordemos que esto es hace 42 años pero fue algo tan importante que todavía lo tengo fresco mire recordemos cómo estaba la situación de América Latina en ese momento prácticamente la inmensa mayoría de los gobiernos latinoamericanos estaban bajo la bota militar es decir los únicos países que no teníamos un régimen militar gobernándonos éramos México Costa Rica Colombia Venezuela y República Dominicana y estos cinco países fuimos los que lideríamos precisamente la resolución el proyecto de resolución para llegar a convencer al resto si tengo que decirle que los Estados Unidos apoyaron fuertemente esto no lo estaban haciendo al principio Carlos Fernando esto es algo muy interesante lo que ocurrió no lo estaban haciendo al principio así tan decididos me refiero pero en eso en media reunión ocurre el asesinato de uno de los periodistas de la televisión más renombrados en Washington y de más fama en ese momento en Washington usted recuerda cuando la Guardia Nacional tomó al periodista lo tiró al suelo él rendido y ahí mismo lo acribillaron el periodista Bill Stewart Bill Stewart era eso pasó todo toda la noche en Washington deben haberlo pasado en el noticiero siete o ocho veces no sé cómo la persona que filmó pudo llegar mandar eso a Washington fue tal lo que la reacción que hubo que al día siguiente saliendo el presidente Jimmy Carter con su secretario de Estado Cyrus Vance hacia Corea viajaban mandaron entonces a Warren Christopher que era el segundo el secretario de Estado adjunto al frente de la delegación americana y se veía definitivamente una instrucción muy clara de que los Estados Unidos tenían que lograr esa condena y entonces fue muy importante el apoyo de los Estados Unidos porque la condena se da con los votos exactos había que lograr dos tercios de votos y logramos dos tercios de votos por supuesto se opuso el régimen somosista se opuso Pinochet se opuso Stroessner es que vean cómo estaba la situación en esos momentos en nuestra América Latina se opusieron Guatemala y Salvador hubo un caso interesante en Honduras el canciller hondureño firmó la resolución nosotros entramos con 18 votos no con 17 el canciller hondureño firmó la resolución el detonante la dictadura de Somoza tenía era una dictadura dinástica tenía décadas de estar en el poder pero el detonante de esta crisis es la crisis es la represión la crisis de los derechos humanos en Nicaragua en septiembre de 1978 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho un reporte un informe sobre el genocidio el bombardeo a las ciudades y las atrocidades perpetradas por la dictadura ese es el elemento detonante si así fue no hay duda ahí es donde si usted lee la resolución es una condena precisamente por la violación constante de los derechos fundamentales del ser humano de los derechos humanos eso es clarísimo es decir ese es el el detonante sin duda alguna en ese momento había algún debate o posterior sobre el asunto de que si esta resolución de la OEA es una afectación al derecho de Nicaragua en este caso de la dictadura de Somoza apelando a su soberanía nacional a su autodeterminación el que otro gobierno están deliberando sobre esto la gran mayoría y los que hemos defendido siempre el tema de los derechos humanos consideramos que la defensa y la lucha por los derechos humanos no tiene por supuesto nada que ver con la intervención en asuntos internos de otro país esto está por encima de cualquier principio de no intervención porque primero que nada está el respeto a la vida el respeto a los derechos fundamentales del ser humano el secretario general de la OEA Luis Almagro esta semana dijo que en Nicaragua además de una grave crisis de derechos humanos va de 320 asesinatos en la impunidad decenas de miles de exiliados en su propio país centenares de presos políticos hay también una ruptura al orden constitucional y está convocando a una reunión el próximo martes para aplicar o abrir la discusión sobre la aplicación del artículo 21 de la carta interamericana ¿qué implicaciones tiene el que el secretario general diga el régimen de Ortega hoy es una dictadura? bueno es que realmente a todos nos tiene sorprendidos como ha venido actuando en los últimos años si uno nos retrotraemos cinco o seis años atrás había ido a elecciones y había ganado las elecciones limpiamente allá un poco más hace diez años y tenía un apoyo popular importante y Nicaragua estaba empezando realmente a consolidar su democracia y de pronto pues estamos viendo lo que ustedes están sufriendo y nosotros como vecinos y en el caso particular mío que usted sabe que yo nací en Nicaragua y que le guardo a Nicaragua un cariño inmenso la patria que recibió a mis padres en el exilio y que me permitió nacer allá y siempre le he tenido un cariño muy especial a Nicaragua y nos duele ver este sufrimiento del pueblo nicaragüense y estas actitudes extremas o sea el mundo entero exceptuando los extremistas estamos condenando el que tengan a todos los candidatos presidenciales de la oposición encarcelados eso eso realmente nos golpea que haya más de un centenar de presos políticos es decir esto no es aceptable y yo espero que la OEA tenga una resolución fuerte para defensa una vez más de los derechos humanos del pueblo nicaragüense como ha dicho usted la condena a la dictadura de Somos ocurrió hace 42 años en otro contexto hay alguna lección histórica que puede sacar hoy América Latina el sistema interamericano sobre esa dictadura frente a esta nueva dictadura de Ortega que va a estar en discusión el próximo martes en LoEA en aquel entonces a mi juicio funcionó el sistema interamericano tan funcionó que un mes después de la condena esta tan terrible cayó el régimen exorcista Ortega le diga que esta convocatoria es un acto de injerencia tendrá esto resonancia en el concierto de América Latina hoy de quienes se van a reunir en LoEA el martes vuelvo a insistir el el respeto a los derechos humanos está por encima de cualquier principio de injerencia en asuntos internos eso está primero que nada eso está por encima de todo ¿Cuál es la posición del actual gobierno de Costa Rica en esta crisis en este debate que se llevará a cabo el próximo martes? Bueno eso habrá que preguntárselo a ellos recuerden que yo soy parte de la oposición no del gobierno sin embargo he visto con mucho agrado cómo condenaron la detención de Cristiana Chamorro y cómo pues han estado en esto solidarios con el pueblo de Nicaragua Muchas gracias don Rafael Ángel Con todo gusto a sus órdenes Carlos Fernando y mi respeto y aprovecho para enviarle mi cariño de siempre al pueblo nicaragüense Continuamos con la posición de las Naciones Unidas en la crisis de derechos humanos de Nicaragua mi colega Elmer Rivas conversó con Alberto Brunori representante de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos para Centroamérica y República Dominicana y esto fue lo que nos dijo Está con nosotros Alberto Brunori representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica gracias por esta entrevista ¿Cuál es la evaluación que tiene la oficina de la alta comisionada de la ONU sobre este recrudecimiento represivo en contra de las libertades en Nicaragua y los derechos humanos? En Nicaragua tenemos un equipo desde 2018 desde los hechos de 2018 dedicado al monitoreo de la situación de derechos humanos en Nicaragua y evidentemente además de la fase crítica que ha sido justamente 2018 2019 estamos viendo en los últimos pocos días un recrudecimiento de la digamos de las agresiones un recrudecimiento de formas de criminalización un recrudecimiento de formas de acoso a periodistas entonces la situación nos parece de extrema preocupación tanto así tanto la alta comisionada como la oficina regional en Panamá hemos tenido que salir varias veces públicamente para ser llamados a reconsiderar varias de las acciones que se han tomado En este momento se encuentran arrestados cuatro precandidatos presidenciales también otras figuras de la oposición y más de 120 regos de conciencia que llevan meses incluso años en prisión ¿ha pasado algo parecido en la historia reciente de la región de flagrantes violaciones a los derechos humanos civiles y políticos? Mire nosotros de derechos humanos no nos gusta mucho la comparación de países porque cada país tiene su contexto su historia y es difícil comparar tendencias lo que sí le puedo decir es que la situación en Nicaragua evidentemente nos preocupa demasiado en el sentido que un país de seis millones y medio de habitantes más o menos digamos que en 2018 ha tenido 300 muertos 2.000 heridos alrededor de 100.000 personas que han pedido asilo en países extranjeros son cantidades grandes para un país así entonces digamos que la situación evidentemente es de envergadura en tema de violación a derechos humanos ahora bien la otra cuestión es que evidentemente yo por lo menos no conozco una situación por lo menos en los años que tengo en Naciones Unidas de una precandidata y tres precandidatos detenidos en el que en un periodo de ocho días prácticamente a menos de cinco meses de las elecciones honestamente yo no lo había escuchado no 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 quiero comparar pero sí representa un un grave creo yo ataque y sobre todo un desentendimiento de lo que han sido las recomendaciones de la alta comisionada y de toda la comunidad internacional y si me permite este quiero decir que yo estoy viendo la prensa todos los días y hay muchísimos países que se han manifestado y no solo los mismos diciembre es decir Estados Unidos etcétera pero la OEA en su conjunto con la Comisión Interamericana hemos hecho un comunicado conjunto la Unión Europea los 27 países este un comunicado bastante duro y Centroamérica en Centroamérica varios países de manera conjunta este que han sido Belice República Dominicana Guatemala entonces me parece Costa Rica entonces creo que hay un consenso hoy vi Paraguay unas declaraciones hay un consenso internacional de que la situación es extremadamente preocupante y en vista de las elecciones pues los llamados son múltiples para que se reconsidere la actual En dos semanas el Ministerio Público de Nicaragua ha entrevistado a decenas de periodistas y ciudadanos bajo una investigación de presunto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y también ha girado órdenes de prisión preventiva contra opositores ¿Cómo valoran ustedes el trabajo del Ministerio Público de Nicaragua? Ciertamente llama la atención que la Fundación es una fundación reconocida tanto a nivel nacional como internacionalmente por este rol que juega y ha jugado en bueno sobre todo ha jugado porque ahora había cesado actividades por las famosas leyes que han sido aprobadas en estos días reconocida por defender la libertad de expresión entonces llama la atención que digamos a pocos meses de las elecciones cuando además ya cesó sus actividades se abran expedientes por asociación ilícita y por el otro lado también los otros tres precandidatos que con partes policíacos o comunicado policíaco que parecen hechos prácticamente todos la copia uno del otro y que introducen el tema del terrorismo de los ataques a la independencia a la autonomía de los países de la injerencia es decir con base en las leyes última no recuerdo exactamente el nombre pero la ley una de las últimas que ha sido sobre el tema de la autodeterminación de los países etc entonces creemos que realmente estos casos a pocos meses de las elecciones generan por decirlo así un tanto de suspicacia y francamente por eso nosotros hemos pedido la liberación de los porque todo pareciera ser un mecanismo de criminalización para evitar que se puedan escribir porque entendemos que el 28 de julio es cuando se deberían de escribir y además con la reforma del código penal que extendió digamos la presentación de digamos de ante los jueces ante el juez las decisiones y extendió el periodo de investigación prácticamente hay 90 días en los cuales se puede no avanzar y no pasa absolutamente nada mientras las personas están detenidas y encima se les prohíbe tener acceso a los cargos públicos y por ende no van a poder candidarse si sigue así la situación ¿se puede ir a elecciones bajo estas condiciones represivas que ustedes mismos han documentado? nosotros no somos una instancia electoral ni de observación electoral nosotros observamos derechos yo diría le puedo decir esto en condiciones así nosotros estamos detectando bastante violación a derechos humanos y las últimas son las que hemos listado pero ya anteriormente habíamos hablado del acoso que se daba a los candidatos de las agresiones a los que son percibidos como opositores etcétera yo creo que hay un consenso en la comunidad internacional que si sigue este rumbo es muy difícil llegar a elecciones creíbles transparentes como ha llamado la alta comisera sin embargo por la naturaleza propia del trabajo que hacemos y por cómo soy siempre hay que dejar un espacio y entonces el llamado es que efectivamente puede haber una reconsideración de las decisiones que se han tomado de los procedimientos de criminalización y sobre todo que Nicaragua se abra porque me parece que de acuerdo a lo que leo y que veo que son las declaraciones internacionales se está metiendo en un callejón que yo creo que los nicaragüenses estoy seguro que los nicaragüenses no merecen entonces necesita realmente un cambio de política una apertura hacia unas elecciones y la oficina ni Naciones Unidas se mete en temas políticos pero sí garantizar que haya condiciones mínimas para que las elecciones puedan satisfacer si no a todos a la mayoría de la población cuando la oficina de los derechos humanos de la ONU presenta un informe sobre la crisis de Nicaragua los ciudadanos esperan alguna respuesta internacional a la crisis nacional que puede hacer el consejo de derechos humanos de la ONU por Nicaragua bueno mire el consejo es un conjunto de estados entonces siempre cuando se habla de la ONU y que hace la ONU pues la ONU hace lo que los estados miembros logran en términos de acuerdo etcétera yo creo que sobre Nicaragua ha habido un consenso bastante amplio y ha solicitado el consejo recientemente a la oficina y a la alta comisionada de que mantengan una atención permanente y atenta a la situación de Nicaragua tanto así que habrá un informe oral ahora en pocos días después otro si no estoy mal en septiembre o octubre y finalmente habrá un informe completo en febrero por ende la comunidad internacional está atenta y a través de estas resoluciones digamos incrementa la presión cabe mencionar que digamos el informe de la Unión Europea más bien el comunicado de la Unión Europea es bastante duro parece digamos en el sentido de si no hay cambio pues se va hacia inclusive considerar medidas más drásticas hemos visto que otros países han anunciado medidas drásticas en ese sentido creo que la comunidad internacional está alineada atrás de la de la resolución del consejo y vamos a ver cuáles son los próximos pasos digamos milagro no hace el consejo pero ciertamente el consenso de la comunidad internacional ayuda a incrementar la presión internacional y eso creo que es positivo para para Nicaragua y para su gente y ahora vamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié esta fue una buena semana para los nostálgicos por las viejas tiranías latinoamericanas el régimen de Daniel Ortega apresó de manera ilegal y violenta a Félix Maradiaga Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro con Cristiana Chamorro guardando casa por cárcel ya son cuatro los precandidatos presidenciales secuestrados entonces ya podemos dejar de hacer de cuentas que vamos a tener unas elecciones libres y transparentes este régimen puede encarcelar a todos los opositores visibles este régimen podrá inhibir censurar y encarcelar pero no podrá cambiar la decisión ni callar las voces de los millones de nicaragüenses que el 7 de noviembre nos vamos a expresar mediante el voto ah pues no pero por lo menos Noel Vidaurre está cada vez más cerca de cumplir su sueño de ser candidato presidencial felicidades don Noel pero Nicaragua no solo es el único país del mundo donde cuatro posibles candidatos presidenciales guardan prisión solo porque le hacen sombra a un dictador empeñado en reelegirse por quinta vez también es el único país del mundo donde el presidente del banco central no puede tener tarjeta de crédito ni cuenta abierta en un banco comercial Ovidio Reyes es uno de los cuatro nuevos sancionados por el departamento del tesoro de Estados Unidos el grupo incluye a Julio Rodríguez director del instituto de previsión social militar básicamente el administrador de la fortuna del ejército de Nicaragua que incluye inversiones en la bolsa de Estados Unidos porque parece que cuando de plata se trata el imperialismo yanqui no está nada mal el diputado Edwin Castro también alcanzó en la lista pero por lo menos a él nada le quita el sueño nada Camila Ortega se convirtió en la nueva sancionada de la familia Ortega Murillo y se rumora que está negociando con Estados Unidos fuentes cercanas al Carmen aseguran que Camila pidió que le levanten las sanciones y a cambio de eso ella le va a dar a los norteamericanos una licuadora eso es un chiste lo que sí es verdad es que la compañera Rosario Murillo está reevaluando las entregas del electrodoméstico porque al paso que va la cubanización de Nicaragua pronto no va a haber nada que licuar los grandes empresarios sí están reaccionando ante la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega están ejecutando una estrategia que llaman Operación Super Cusuko le iban a poner la operación los tres monitos pero prefirieron ser sutiles y después de todo el Cusuko es bien nica y ustedes saben cómo les gusta explotar la nicaraguanidad a la hora de vender sus bienes y servicios pero sería injusto no reconocer que sí hubo una reacción del empresariado el Cusuko publicó un contundente comunicado de dos páginas tras la detención de varios ciudadanos incluyendo su expresidente José Adán Aguerri y el efecto fue dramático como el de los comunicados de la OEA los grandes capitalistas de Nicaragua no tienen nada que decir sobre el desgobierno del país la muerte de las elecciones y lo que nos espera en el año 2022 pero no se preocupen a como suele decirse sus plegarias están con nosotros y cuando el país termine de destruirse avísenles ya están fundando varias empresas de remoción de escombros a diferencia de otras personas la conferencia episcopal no está capeando el bulto y publicó un mensaje que básicamente le explica a los Ortega Murillo cómo salir de este entuerto nueve obispos firmaron un extenso mensaje que en su parte medular dice queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social eso no suena mal sigan sigan todos debemos exigir ante los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que como resultado de elecciones libres y transparentes surja un gobierno elegido por el pueblo soberano por supuesto ¿quién no querría eso? cierren con brocha de oro padrecitos la caridad política se expresa también en la apertura de todos principalmente aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro sabe escuchar el punto de vista del otro facilitando que todos tengan un espacio con renuncia y paciencia un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos se encuentran en un lugar eso suena claro conciliador y compasivo seguro que el mensaje va a calar en la Ortega Murillo puede algún representante eclesial aprobar el hurto el robo las sanganadas como dice nuestro pueblo con los recursos que piden para la muerte ala parece que no entendió ¿será que no sabe que es poliedro? que piden para regar sangre en las comunidades nicaragüenses que amamos la paz que queremos la paz creo que la compañera está haciendo audición para conseguir papel en la próxima película del conjuro el conjuro 4 guerra a los obispos los periodistas independientes continúan acudiendo a la citatoria de la fiscalía enfrascada en armar un caso en contra de la fundación violeta barrios durante sus interrogatorios los fiscales han amenazado a los profesionales de la comunicación con la aplicación de la ley de ciberdelitos acusándolos de publicar mentiras los colegas podrían evitarse todos esos problemas si tan solo repitieran las palabras mágicas que los propagandistas le han enseñado a los jubilados vacunados del COVID-19 y esa iniciativa de una vacuna totalmente gratuita con esa amabilidad que ha sido atendida esta es una iniciativa del gobierno dirigido por el comandante Daniel pues yo felicito al gobierno a nuestro mandatario el presidente a la compañera Rosario la cosa es que ningún periodista de verdad va a decir eso y es fácil distinguir la propaganda del periodismo los canales oficialistas solo dicen las cosas que refuerzan el discurso de la dictadura los periodistas profesionales y los civiles que ejercen el periodismo ciudadano nos ayudan a ver las cosas que la propaganda quiere ocultar como esto que sucedió en un puesto de vacunación ya ven no todos los jubilados siguen el discurso de la dictadura por lo menos perseguir a periodistas de verdad está obligando a los fiscales a leer otra cosa que no sea la propaganda oficial y aquí tenemos imágenes exclusivas de un fiscal leyendo una nota de un medio independiente hay gente que no puede lidiar con la verdad para finalizar en el sauce un joven disfrazado de sandino fue paseado por las calles del pueblo como si fuera un santo en procesión una de dos o ese maje perdió una apuesta o el régimen está haciendo hasta lo imposible por quemar el nombre del héroe nacional el domingo pasado las fotos aparecieron demasiado tarde como para incluirla en la última mirada news pero quizás fue mejor así porque esta semana la compañera rosario dijo algunas cosas que se pueden ilustrar bien con esas imágenes sirven a otros dioses becerros de oro aunque ya no hay becerros de oro son becerros de lata de plástico además que el poder ese sentimiento de veneración algo que llaman poder es no solo efímero o transitorio sino el poder el poder verdadero está en Dios y está en los pueblos del mundo ese es el poder verdadero lo demás son muecas ridículas y vuelvo a usar la palabra ridícula porque es fruto increíblemente son muecas ridículas fruto de la ignorancia espiritual tiene que estar hablando de su propio gobierno ¿verdad? buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches nos vemos el próximo miércoles y nos vemos el próximo miércoles y nos vemos el próximo miércoles